Y en las actividades de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la transformación, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum visitó Durango, donde recordó el episodio de violencia que se vivió en el país durante el sexenio de Felipe Calderón. Y digo que no hay que olvidar todo ello, porque si lo olvidamos, pues nos van a llevar de nuevo al pasado. Y nosotros no queremos que haya nuevamente una guerra contra el narco, ¿o sí? Miren a un Felipe Calderón, un hombre que declaró la guerra en su propio país, que generó un problema que todavía estamos viviendo de violencia. Bueno, por su parte, Marcelo Ebrard detalló que su plan de seguridad también contempla medidas para proteger a las mujeres. En todos lados donde he estado, las mujeres me dicen, no estamos tranquilas en el espacio público, no viajamos tranquilas en el transporte público. ¿Qué vamos a crear con el plan Ángel? Instalar en el transporte público cámaras, conectarlas todas. Queremos tener espacios seguros para las mujeres y queremos tener enlace Ángel, Violeta, para que las mujeres desde su celular tengan a alguien que les conteste, que les resuelva. Además, otra de sus aplicaciones está orientada a los niños y niñas, tanto en las escuelas como en espacios públicos. Bueno, Adán Augusto López aseguró que debe haber una reforma a fondo en el Poder Judicial, de lo contrario, dijo los jueces y magistrados, van a vender hasta las estatuas que hay en la Corte, así lo dijo. Ya nunca más un ministro de la Corte que gane 600 mil pesos al mes y que disponga, disfrute, según él, de privilegios que no están al alcance de la inmensa mayoría de los mexicanos. Por eso va a haber una reforma a fondo del Poder Judicial. Hoy los jueces, magistrados, ministros, son como los mercaderes del templo. Si los dejamos y no hay reforma, van a vender hasta las estatuas que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo Monreal, de gira en Baja California Sur, aseguró que la única dificultad que tiene en el proceso interno de Morena es la falta de dinero y también criticó la cantidad de espectaculares de sus compañeros. Dijo que este tipo de prácticas afecta a la transformación. No nos ayuda mucho el estarnos presentando con excesos de publicidad. No nos ayuda. ¿Es una contradicción? Es para mí sí. Porque nosotros surgimos contra todo ese tipo de abusos. Abusos del poder, uso de recursos públicos, uso de programas sociales. Nosotros estábamos en contra de eso. Por eso nace Morena y no conviene que reproduzcamos esos viejos vicios que yo lo repudio. Bueno, por su parte, Gerardo Fernández Noroña se pronunció respecto a los ordenamientos del INE que ordenan al presidente López Obrador que se abstenga de emitir expresiones contra políticos rumbo a las elecciones del próximo año. Aseguró que el órgano electoral busca callar a todos para evitar que se hable de la situación que vive en México. Ya el INE pretende que hablemos de blues, que hablemos de un libro, que hablemos del clima, que hablemos del té de hoja de coca, de cualquier costo menos de la situación política del país, de la oposición, de nada. O sea, quieren no solo callar al compañero presidente, sino a todos. Que nos vayamos a escondernos, a hablarle a las paredes, que no debatamos, ya no digo entre nosotros, con la oposición. Es ridículo. Y en Silao, Guanajuato, Manuel Velasco destacó que esta región del país tiene potencial, dice, para la agroindustria y también para la recepción de inversiones como el nearshoring. Y por su parte, el Frente Amplio por México, pues...